Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de Aprecid. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cultivando Servicios de la Red de Cultivos de Servicios de Aprecid. Hoy vamos a conversar con un invitado especial sobre el tema de siembras aéreas de cultivos de servicios. Diego, muchas gracias por participar de este episodio. Te doy un espacio para que te presentes. Lina, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diego Cheraviglio, soy ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad de Córdoba y, bueno, especialista en fertilidad de suelos y fertilización. Recibió en lo que es la Universidad de Buenos Aires. Ya hace varios años que venimos trabajando con la firma Altina, buscando un poco desarrollar lo que es la tecnología en lo que es la siembra de cultivos de cobertura, buscando distintos ensayos y, bueno, generando información para poder estar a la altura de un buen asesoramiento como lo que están necesitando los productores en la actualidad. Bueno, Diego, muchísimas gracias y, bueno, agradecer a Altina que nos acompaña desde sus comienzos, así que muchísimas gracias. Y, bueno, para empezar a conversar sobre lo que hoy nos convoca, queríamos conversar sobre, bueno, experiencias que tengan ustedes en cuanto a siembra de cultivos de servicios y hacer algún punteo de cuáles son los parámetros más importantes para tener una siembra aérea exitosa, ¿no?, de estos cultivos de servicios y, bueno, ¿qué tener en cuenta? No, a ver, experiencias son variadas. Bueno, tuvimos la posibilidad de sembrar muchas especies, distintas especies de cultivos de cobertura. Principalmente, bueno, arrancamos por lo que es una buena elección de la especie, de la semilla, de la especie que vayamos a sembrar, siempre una semilla limpia que tenga buen poder germinativo. Después, continuar con lo que es un curado de la semilla, ¿sí?, ya sea tanto en la parte fungicida como insecticida, y esto nos da un mayor rango a la hora de poder mejorar el porcentaje de logro de la siembra. Y, bueno, después un poco elegir el momento de la siembra, ¿sí? Por ahí, si bien siempre pensamos en que la siembra, cuanto más temprano la tengamos que hacer, mejor nos va a ir en términos de resultados o porcentaje de logros de la especie a sembrar, por ahí lo que tenemos que tener en cuenta son las condiciones climáticas a la hora de hacer una siembra aérea, ¿sí? Principalmente teniendo en cuenta lo que es humedad relativamente e insolación, ¿sí? Cuanto más tiempo, digamos, en un rango mayor a 48 horas que tengamos la humedad relativamente, por encima del 80% posterior a la siembra, el porcentaje de logro o la probabilidad de lograr un buen lote aumenta muchísimo con una baja insolación, ¿sí? Y entonces, por ahí, como tener en cuenta, es decir, el momento de la siembra es lo más importante, digamos, a la hora de tener un buen porcentaje de logro de la pastura que vayamos a sembrar, pensando en esto principalmente, que es una condición netamente biológica de la semilla, digamos, el primer órgano que emerge de la semilla, eso contiene un 95% de humedad, entonces dependemos única y exclusivamente de que ese órgano sobreviva para que continúe el normal desarrollo de la planta, de la especie que estamos hablando, ¿sí? Perfecto, perfecto, sí, suma mucha relevancia, digamos, a las condiciones ambientales, en este caso, para tener una exitosa siembra, ¿no? Darle mucha más relevancia a esas variables con respecto a una siembra terrestre. Sí, como te digo, siempre se trata de sembrar lo más temprano posible, porque justamente, bueno, cuanto mayor tiempo que tengamos el desarrollo de cultivo, mayor es la cantidad de materia seca que vamos a estar logrando, por lo tanto, me aporta mucho más beneficios en el suelo, pero bueno, tenemos que tener ese punto de equilibrio entre lo que es la condición ambiental y el momento de la siembra para tener un buen porcentaje de logro de la siembra. Otro tema que también surge siempre en las conversaciones con productores que utilizan este tipo de siembra o que quieren empezar a implementar este tipo de siembras, es, bueno, una vez que se sembró, ¿qué tenemos en cuenta para poder evaluar certeramente la calidad de esa siembra, no? ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Bueno, como primer punto, la uniformidad, ¿sí? La uniformidad de siembra en todo el ancho de trabajo, ¿sí? Como primera variable. Después lo que es la dosis o la densidad de siembra establecida, digamos, que también sea la correcta. Y después empezamos a evaluar distintas variables que tienen que ver cuánto es el porcentaje de semillas que quedan en las axilas de las hojas del maíz, por ejemplo. Y, bueno, ¿cuánto de eso tengo que incrementar en la cantidad de kilos por hectárea que tengo que aplicar o que tengo que sembrar de esa semilla, ¿no es cierto? Para tener un porcentaje de plantas o un porcentaje de logro acorde al objetivo que yo estoy buscando con esa siembra de cobertura, ¿no es cierto? Y después lo que es la medición en suelo, bueno, normalmente se cuenta en el surco, ¿no es cierto? Se saca con el método del aro, digamos, que justamente lo podemos hacer entre surco y contamos la cantidad de semillas que tuvimos o que llegaron al suelo y en base a eso podemos hacer una estimación con el peso de las mil semillas de las especies que estamos trabajando, cuántos son los kilos por hectárea que estuvimos aplicando en ese sector y, bueno, y en ese caso evaluar cuánto es el porcentaje de semillas que me quedan en las axilas de las hojas, ¿sí? Pero, bueno, principalmente eso, es decir, que tengamos un buen método de calibración, ¿sí? Que seamos lo más eficientes posibles a la hora de sembrar, que tengamos en cuenta lo que es la uniformidad de siembra, ¿sí? Que tratemos, bueno, en el caso de por aquí, los de siembra con aquí, por ahí, que son uno de los sistemas por ahí más eficientes a la hora de hablar de uniformidad de siembra, que respetamos el ancho de trabajo en cada una de las pasadas y por ahí con el tema del avión, digamos, bueno, teniendo en cuenta el tema de condiciones climáticas a la hora de hacer la siembra, principalmente con tema viento, por el tema del solapamiento de pasadas, ¿sí? Que por ahí no nos quede ningún fallo y demás, pero, bueno, principalmente son esas cosas como principal puntos a tener en cuenta. Nombraste, bueno, la densidad de siembra según la especie y surgen otras preguntas e interrogantes a responder que también salieron encuestas que hicimos desde la red a productores y productoras que siembran cultivos de servicios y es, bueno, ¿qué me conviene o qué se adapta mejor para sembrar con una altina o con una siembra aérea? Especies puras, mezcla de especies, ¿qué pasa con la estratificación en el tanque? ¿Qué nos podés contar de la experiencia que tienen ustedes desde Altina para, bueno, que ayude a la toma de decisiones en el campo, ¿no? Bueno, ahí se desprenden varias aristas de tu consulta porque principalmente lo que es la elección de especies que nosotros tenemos que hacer para sembrar nuestro lote depende del objetivo que querramos o que depende del servicio que querramos que la especie vegetal que sembremos nos preste en nuestro lote, ¿sí? En base a eso, digamos, podemos elegir. En mi caso, yo normalmente estoy utilizando principalmente cuatro especies, ¿sí? Que es vicia brillosa, centeno, avenes trigoza y nabos. ¿Por qué estas cuatro especies? Principalmente porque eso surge de lo que son los distintos análisis de suelo que venimos realizando en la zona, ¿sí? El año pasado, en 20.000 hectáreas, tuvimos más de 1.500 muestras que estuvimos analizando, por ejemplo. Y tenemos principalmente las problemáticas de que estamos teniendo mucha compactación, estamos teniendo muy poco carbón orgánico, ¿sí? O sea, o baja materia orgánica, no estamos consumiendo el carbón en el suelo. Necesitamos dar estructura, necesitamos dar estructura y, por otro lado, necesitamos que el cultivo de cobertura sea de calidad para los microorganismos. Entonces, lo que es, por el lado de la vicia, me voy a un aporte de nitrógeno, ¿sí? Con una calidad de materia seca por ahí relativamente baja, o en realidad no se trata de calidad, sino que el tener mucho contenido de nitrógeno en los residuos, bueno, los microorganismos lo degradan muy rápido, ¿sí? Entonces, necesito tener una gramínea en la mezcla para que esa siembra tenga una buena prestación en el lote. La relación carbono-nitrógeno que tiene la vicia pura está alrededor del 15, y cuando la mezclamos con una gramínea subimos alrededor de un 20, 25 de relación carbono-nitrógeno, y esa es una relación carbono-nitrógeno que es aceptable y que el microorganismo se siente de manera placenta a la hora de hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, lo que es la aplicación de gramíneas junto con la vicia va primero por el tema de la relación carbono-nitrógeno y después, en el caso del centeno, por el comportamiento que tiene a la hora de hacer control de malezas, ¿sí? Y el aporte radicular, lo que es avena estribosa, principalmente lo que es el volumen radicular, ¿sí? Pensamos en mucho aporte radicular, entonces la mezcla de ambos, del centeno y la avena, principalmente va por ahí. Bueno, y con la incorporación de los nabos, lo que buscamos dentro de la mezcla de estas especies, principalmente son la rotura de la compactación de los suelos agrícolas, ¿sí? Buscando por ahí lo que se llama un parátil biológico para romper esa estructura dura y que se puedan generar grietas donde se pueda, bueno, puede aumentar la infiltración de la humedad. Entonces, nosotros principalmente con esas cuatro especies estamos buscando principalmente lo que es la incorporación de carbono a nuestro sistema, el volumen radicular para crear estructura en nuestro suelo, lo que es el control de malezas, reducir la compactación en nuestro sistema y por ahí entre los cuatro generar una relación carbono-nitrógeno que esté alrededor del 20-25 para que tengamos un balance de nutrientes acorde para el funcionamiento del microorganismo. Qué bueno que tengan experiencias en estas especies que son especies que se han probado desde que la red comenzó, así que tenemos también información sobre tanto Avena Estrigo, Sanabos y Bici y Centeno, obviamente, para comparar, ¿no?, resultados que tengan ustedes con resultados que hayamos obtenido de la red y, bueno, ver qué manejo es el mejor para cada situación en particular, que es lo que venimos diciendo también desde que empezó el podcast, en poder recopilar información del lote para decidir, nada, las mejores actividades a llevar adelante. Sí, sin duda, sin duda que, digamos, la información que se fue generando, bueno, son todas mis visiones a campo, sí, pero bueno, que está buenísimo que en algún momento lo podamos sumar, lo podamos comparar y en base a eso generar una base de datos que fortalezca, por ahí, la información que ya está disponible para mejorar la toma de decisiones a la hora de decidir qué especie puede ser la que se adapte mejor a las necesidades de un término de bloque, ¿no? Y hablando para alguien que recién comienza con este tipo de siembras y que tiene que probar y elegir una especie que, digamos, bueno, nos podemos asegurar que vamos a tener un mejor desempeño con esta especie, hablando de especies puras, por lo menos ahora, ¿qué recomendarías para una primera siembra? ¿Qué especie utilizar? Más allá, obviamente, del servicio que busquemos, como decías vos recién, ¿con cuál podemos tener un mayor éxito de implantación? Yo lo que siempre aconsejo, Lina, es que en este caso se arranque despacio, ¿sí? Y que se vaya probando cuáles son las especies que mejor se van adaptando a la situación de cada establecimiento o de cada lote. Normalmente, cuando hablamos de siembras en unos inicios y demás, lo que es centeno, centeno triticales, por ahí son las especies que tienen buen porcentaje de logro, ¿sí? Y que, de alguna forma, me van a estar cumpliendo, ¿sí? Por ahí, lo básico para lo que vinieron los cultivos de cobertura, que son retención de rastrojo y lo que es el control de malezas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, por más que nosotros, más allá de las especies que utilicemos, que tengamos claro el objetivo para el cual lo vamos a usar, ¿por qué? Porque, por ahí, si yo tengo el objetivo de solamente hacer un centeno, por ejemplo, sobre un rastrojo de maíz, y mi objetivo es una retención de rastrojo solamente para evitar la voladura, o sea, bueno, quizás con un porcentaje de logro de 40 kilos por hectárea de centeno, estamos en una densidad correcta. Pero si mi objetivo va a ser, por ejemplo, el control de malezas, tengo que pensar en un porcentaje de logro, ¿sí? Que esté arriba de los 60 kilos por hectárea de centeno. Y doy el ejemplo del centeno y que se adapte para cualquier tipo de especie que vayamos a sembrar, que por ahí, si queremos que empiecen a cumplir con el rol de control de malezas, que por ahí tenemos que aumentar las densidades justamente pensando en ocupar el 100% de los espacios y no darle y darle lugar a las malezas para que puedan proliferar. Está buenísimo lo que comentás porque lo que vemos desde la red es una amplia variabilidad en las situaciones productivas, quiero decir, lotes con poquitos años, con incorporación de cultivos de servicio, lotes con ya más de 10 años a lo mejor, con incorporación de cultivos de servicio. Y vemos que los productores también tienen distintos, digamos, niveles de conocimiento en cuanto a la implementación de la herramienta para sus lotes, ¿no? Siempre hablando del manejo específico de cada lote. Entonces, está bueno lo que decís de adaptar esta siembra y la toma de decisiones a la realidad de cada lote de producción. Así que me parece que está espectacular. Y cuando también se va complejizando un poco la situación y queremos ya sembrar, en vez de un centeno de 40 kilos o de 60 kilos, queremos sembrar una mezcla, ahí también se empieza a complejizar un poco más y a tener otros factores en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con las mezclas de especies para sembrar? ¿Qué especies se adaptan mejor? ¿O qué cuidados hay que tener para elegir la siembra de multiespecies? Es una pregunta que es muy recurrente de muchos clientes, muchos productores. ¿Cuál es el efecto que tengo en la siembra con mezclas de varias especies de cultivos de cobertura? Y bueno, la realidad es que por ahí uno de los principales factores que diferencian los sistemas neumáticos altinas versus otros sistemas, donde justamente la tolva siempre me trabaja presurizada, donde siempre trabajo con la misma presión y eso al tener la misma presión me evita la estratificación de las semillas con distintos pesos específicos dentro de la tolva. Por ende, cuando voy a sembrar un cultivo de cobertura con los sistemas altinas, lo que es la mezcla de multiespecies no tenemos mayores inconvenientes por este sistema o la metodología que tiene de la dosificación, ¿sí? Entonces no hay mayores inconvenientes. Ahora bien, cuando yo voy a otro tipo de sistemas, ya sea con avión u otro tipo de sistemas de siembra aérea, bueno, ahí sí tengo que tener en cuenta que puedo correr riesgos, ¿no es cierto?, de por ahí de la estratificación de los distintos pesos específicos de las semillas que estoy sembrando. Entonces, a tener en cuenta que por ahí las especies a seleccionar para la siembra de multiespecies sean relativamente de pesos específicos similares para no correr el riesgo de esta estratificación. Lo que tengo que tener en cuenta, una cosa que me faltó nombrar de lo que es la siembra con altina, digamos que por ahí tengamos en cuenta de hacer una mezcla homogénea antes o previo a cargar la tolva porque por ahí, bueno, como cae dentro de la tolva, es la forma en la que se va a sembrar, digamos. Entonces, realizar una mezcla homogénea de las especies previo a cargar la tolva, bueno, un precio no hubiera, ¿sí?, pero es lo que son temas recurrentes a la hora de siembra, lo que me quedan, zonas con más o menos cantidad de plantas de una especie u otra. Claro, haría la homogeneidad de la siembra. Exactamente. Bueno, está perfecto, muy claro. Lo que surge también después de tu respuesta es, bueno, ¿cuándo es más conveniente o qué es, hablando de eficiencia de siembra, ¿cuándo es más conveniente hacer una siembra con altina o una siembra terrestre como hacen muchos productores? Yo te cuento un poco la experiencia propia y qué es lo que nos viene dando mejor resultado. Cuando voy a desocupar el lote, ya sea en una soja o en un maíz para silo, por ejemplo, nosotros normalmente aconsejamos que la siembra sea la terrestre o que sea convencional, ¿no es cierto?, o en directa, inmediatamente después que se termino con la cosecha. ¿Por qué? Porque al no tener por ahí lo que me genera el cultivo en pie, que es sombreado, mucha humedad abajo y cubrirme las semillas de la insolación, ¿sí? Hemos notado que por ahí se fracasaba mucho en este tipo de, o en las siembras aéreas, en este tipo de planteos donde el maíz va a ser para picado o los lotes de soja que se desocupan medio enseguida, ¿sí? O por ahí me demoré un poquito en el momento de sembrar o sobre un lote de soja. Y bueno, luego de la cosecha el cultivo, perdón, la semilla me queda descubierta y por ahí el porcentaje de logro me disminuye mucho. Entonces, normalmente lo que yo aconsejo es esto, que si el lote no va a tener cultivo en pie, que me genere la condición o ese microclima en la zona baja del cultivo con mucha humedad y baja insolación, yo aconsejo que por ahí se elijan sistemas de siembra convencionales o terrestres para tener un buen porcentaje de logro. Y es lo que son, si tengo la posibilidad de entrar en un lote de soja, ¿cuándo? Recienta pintando las hojas, apenas se puso marido y demás, podemos ir sin ningún tipo de inconveniente con la siembra aérea en cobertura, ya sea con altina o lo que es un sistema de avión, ¿sí? Y si no, lo que es la siembra de los maíces, digamos, eso va sin ningún tipo de inconveniente y tenemos buenos porcentajes de logro, siempre teniendo en cuenta las condiciones con las que dije al principio, ¿sí? Tener una buena semilla, una buena calidad de semilla, un buen curado y las condiciones ambientales a la hora de de siembra. Bárbaro, Diego, la verdad que clarísimo todo. Bueno, te agradezco muchísimo la participación en el capítulo del podcast. Y, bueno, contanos dónde podemos ver qué redes sociales tiene Altina como para ver en qué están trabajando, eventos. Bueno, lo que es principalmente lo que son redes sociales, está principalmente en lo que es LinkedIn, como Altina Argentina, en Facebook, en Instagram, ¿sí? Donde principalmente se van publicando los distintos avances. Y, bueno, déjame comentar un poquito la novedad de este último tiempo. Esto hablando atrás de la eficiencia y la uniformidad de siembra. Bueno, la novedad en el corte por sección, ¿sí? El corte automático de ocho secciones que Altina ya tiene a la venta, al público. Esto siempre buscando lo que es la mayor eficiencia a la hora de la siembra. Y, bueno, eso lo podemos ir viendo en todas las redes sociales, en todas las redes sociales que tiene Altina. Y, bueno, en las distintas cuentas personales de cada una de las personas que participamos en Altina. Perfecto, Diego. Bueno, agradecerte nuevamente. Y, bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Cultivando Servicios.